Hace unos días tuve un debate y decía por ahí un candidato que se me hacía mucho, 6.000 compromisos. Yo lo que dije es que yo pienso en grande, con las familias del Estado de México hay que pensar en grande. Vamos a impulsar obras de pavimentación que hacen falta, de drenaje, para escuelas, obras de agua, de electrificación que aún faltan muchas. Y vamos por una gran obra en el Estado de México de transporte público, a traer el Metro Indios Verdes hasta Ecatepec. Una obra en el Estado de México. Estoy donde estoy, soy candidato a gobernador, gracias a mi querido encantepec. Gracias. 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 Gracias.